¡Muy buenos días! Mi nombre es Jacqueline, soy brigadista del CRAS y hoy junto con Lory B recitaremos una poesía a nuestra amada Tierra. Cuidar la vida en el planeta Tierra no es difícil de lograr si todos nos damos cuenta de que es nuestro gran hogar. Mantengamos limpio el aire y también el suelo y el agua, conservemos nuestra flora y preservemos la fauna. Ya no hay tiempo que perder, muy tarde será mañana. Cuidar el planeta Tierra hoy a todos nos, hermanas. ¡Gracias!